Después de que tú naciste, decidí regresar con mis mujeres y mis hijos a Canaán, la tierra de mi padre. Pero en el camino, tuve mucho miedo cuando supe que Saúl venía a mi encuentro. Después de 20 años, iba a ver a mi hermano por primera vez. Dejé el campamento y comencé a caminar, desorientado, sin rumbo, afligido, clamando a Dios por misericordia. ¡Dios! ¡Dios mío, perdóname! No soy justo, ni digno de tu favor. Pero te imploro, que me liberes. ¿Quién eres tú? ¡Espera! ¡No puedes irte ahora! ¡Bendíceme, por favor! ¡Te lo pido! ¡No puedes irte! ¡No puedes irte! ¡No puedes irte! ¡Yo! ¡No puedes irte! ¡Gracias! 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 Déjame ir. Ya es de día. ¡No te voy a dejar ir mientras no me bendigas! ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres. Y prevaleciste. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo, lo imploro. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitudes de naciones saldrán de ti. Y reyes procederán de ti. La tierra que es de Abraham tu abuelo. Y de Isaac tu padre, te la darán a ti y a tu descendencia.